Y seguimos aquí amigos en Estrellas del Valle, estamos con el señor de señores, el señor Pepe Cerna y... Los Milagros de Texas Con un nuevo CD que traen ahorita en el mercado, señor Pepe que nos quiera hablar un poquito acerca del CD que tiene Mira, primeramente quiero dar las gracias a ustedes por haber invitado a este bonito show, ojalá y el público lo acepte Traemos lo más reciente en grabaciones de los servidores Pepe Cerna y Los Milagros de Texas Ya con varios años en la música norteña, traemos el grupo, música variada Ojalá el público lo acepte, traíso como ha aceptado los demás Y pues aquí estamos, pues ya le ganas Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Piensa regresar conmigo Y en volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho parla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Música Música Anoche vino a mi casa Que le tendiera la mano Música Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cures tu herida Luego te me vas al diablo Música Ayer la vi por la calle Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía sus ojos morados, traía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Amigos, esto fue el señor Pepe Serna y... Los Milagros de Tejas Es que vamos a escuchar la canción Ayer la vi por la calle Señor Pepe Serna, ¿dónde nos pueden contratar? Mira, este, el número a llamar es área 956 Y el número es 240-47-34 Así es que ya lo saben amigos A llamar Si quieren tener al grupo en su próximo show Adelante El señor Pepe Serna tiene una dedicación muy, muy, muy especial para alguien Como no, si me permites, este, quiero mandarle un saludo Este, vamos a dedicarle para Jesús López y Cintia García Que se casaron la semana pasada por allá en Mission Ahí trabajamos, ahí tocamos en la boda de ellos Y para Rolando y Teresa López Que van a ser papás de unos lindos gemelitos Así que padres, felicidades De parte de un servidor, Pepe Serna Y todos los... Milagros de Tejas Gracias